amigos qué tal estamos un día más hoy me he levantado nostálgico con pensamientos pensando en el pasado en todo el recorrido no me he vuelto tan nostálgico va a ser que no lo pasado pasado está y ahora solamente revivir un poquito y estamos con ángel estábamos hablando de cositas de anécdotas y tal y me dice hostia pago pues esta anécdota y tal vamos a grabarla para un vídeo de youtube que a la gente le va a gustar y tal igual os voy a contar un poquito una de las anécdotas vividas de mis primeras competiciones cuando todavía era era júnior competición que se hacía en el era una competición nacional en el en el en gijón se hizo en gijón el campeonato del norte de españa de júnior yo tenía en aquella época 18 18 19 añitos vale una tal hago uno bueno él no fue mi primer año mi primer año de competición fue el segundo año bueno nos inscribimos al campeonato de españa no bueno tuvimos que pasar porque antiguamente se pasaba una 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 preselección para ir a un nacional y tal entonces todo el equipo de catalanes que íbamos al al campeonato del norte de españa fuimos en tren nos pagaron el viaje en la federación que era aeca vale porque como me iba a ir a la yo competir ni febe pero como me iba a ir al servicio militar a la mili me iba no me daba tiempo y había estos campeonatos y entonces decidimos para aprovechar para que no fuera un año perdido salir de salir en aeca estamos hablando para lo mejor sería tu cuarta competición pues el primer año que salí a competir hice dos competiciones el barrio bregat un campeonato de principiantes categoría de principiantes luego salía el barcelona en el barrio bregat que de segundo en la categoría de principiantes en mi primer año llevaba entrenando meses no llegaba a un año vale ya yo estaba súper contento porque para mí fue una experiencia muy muy enriquecedora muy buena y es cuando ya te cautiva no te pica el bichillo del culturismo y es como que ya la primera competición lo vives y es como que ya ya estás enganchado a eso no bueno ya antes también se enganchaba a entrenar pero bueno el tema de competición y en el segundo campeonato salía en el campeonato de barcelona de juniors y que de tercero vale en juniors que yo para mí para ser el primer año era como bueno yo estaba súper contento vale una pasada y aparte del segundo que quedó en mi categoría era un compañero mío del gimnasio que era más veterano lleva más tiempo que yo entrenando y tal entonces nos pasamos genial fue un campeonato muy bueno y al año siguiente pues ya hicimos porque cuando te preparaba para competir ya hacías toda la temporada de competiciones hacia cuatro o cinco incluso seis campeonatos vale todos los que eran en esa parte de la temporada los hacías todos ya que te ponía esa dieta aprovechabas y bueno como os digo en el campeonato no en el viaje en tren vale sí que verdad que en este viaje juan no pudo venir conmigo él estaba en el gimnasio no podía dejar nadie en el gimnasio era un fin de semana todo entero y no no vino conmigo y me marcó un poco las pautas a seguir y tal y yo me fui solo sí que es verdad que vino mi familia vivieron mis padres y vino mi hermano conmigo a compartir ese campeonato que en aquella época es como que tenía ese apoyo familiar de mis padres de mi familia de mis hermanos me acuerdo que mi hermanillo el nando me ayudó a calentar antes de salir a competir a una experiencia muy bonita vale pero bueno estamos en el tren horas de viaje y bueno los culturistas que íbamos a ir a competir pues nos juntábamos y tal y empiezan por los chismes y los rumores y me empieza a decir bueno de junior hay un chaval ahí en fijón que está súper fuerte que bueno ya están diciendo que se lo va a llevar él pero claro otro decía no pero a mí me ha llegado a los oídos que viene un canario que pesa 100 kilos que está terrible y claro 18 19 añitos muy verde en tema de competiciones no tienes a tu entrenador al lado que para mí siempre ha sido un grandísimo apoyo y más en esa época que todavía no estás hecho mentalmente estás aprendiendo y no estás fuerte mentalmente y siempre necesitas esa persona que te lleve un poquito de la mano y te marca un poquito y que te desea esa paz y esa tranquilidad y bueno total yo el culillo así acojonadito vivo vale y yo todo el camino ya pensando madre mía a ver que cómo se me va a ver a mí igual se ve que es un claro tener en cuenta que era mi primer campeonato a nivel nacional vale entonces vas como que bus a ver qué tal y todo el camino acojonado acojonado total tener en cuenta que en ese en esos años no había móviles todavía o sea que muchos que me estáis viendo decir cómo va a ser que no había móviles no no había móviles los móviles vinieron más tarde entonces qué pasa todo el viaje del tren pues ya te digo ya tu cabeza es como un boom boom dándole vueltas y bueno deseando llegar al hotel vale cogimos nos inscribimos en el hotel llegó a la habitación teléfono teléfono al ana que es a juan llama juan me coge el teléfono hola si conoceis un poquito a juan ya sabéis no qué pasa ahora mira juan que ya hemos llegado aquí al hotel y no te quería comentar unas cositas y tal no buenísimo lo queréis saber pues vamos a hacer un poco de spam si queréis saberlo usar el código descuento bautista 10 en la página más músculo para vuestra suplementación para usar la página de más músculo que siempre es de agradecer para mí y para darle ese toque de ilusión de que el canal vaya funcionando porque esto de youtube es durillo se cobran cuatro perras y si no hay motivación no se hacen vídeos así que ayudáis un poquito o lo agradece o lo agradeceré y me motiváis un poco bueno total llama juan juan mira que te tengo que decir que estaba hablando con unos y con otros no 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 esto nada más llegar al hotel ni pesaje no había visto a nadie no había visto a nadie no había visto a nadie algún culturista que ya estaban llegando allí al hotel pero bueno todos con salda vital pero no había visto físicamente a nadie y oye juan que mira me están comentando que la competición que va a haber mucho nivel que viene un chico de aquí de fijón que está espectacular que pesa más de 90 kilos que está genial y luego me han dicho que viene un canario también que de junior y pesa pesa 100 kilos respuesta de juan es que vieja escuela dice 100 kilos un junio dice por medir a tres metros y bueno ya yo no había visto a nadie todavía no entonces bueno digo no pero sí que me han dicho que sí que y aparte está confirmado está escrito que sí que viene que no sé qué no sé cuánto y bueno y yo enrollándome con juan llorándole como aquel que dice de juan es que tal es que tal con los miedos no los miedos y las inquietudes que tienes cuando eres un niño eres novato y te vas a enfrentar a algo desconocido no bueno total juan me dijo cuatro cositas mira acuérdate que tienes que hacer esto para la carga aceptar y me dice y yo seguía con mi pena y sabes y me decía hoy ayer pago dice escúchame que no te enrolles dice que tú sale ahí aprieta a morir dice y si no ganas no vuelvas y me cuelga el teléfono y me cuelga el pedazo de cabrelazo me cuelga el teléfono y pi 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 digo me ha colgado y me dejó ahí qué tal y o sea me dejó que digo y ahora qué hago y tal no o sea yo cuento esto un poquito porque yo en mi cabeza decir y aparte juan un tío súper serio súper entonces me dice que me ha dicho que si no gano no vuelva yo ya pensaba y dónde voy a entrenar y dónde voy a entrenar que pero si sabe bueno total que luego ya cuando te tranquilizas un poquito decir bueno oye voy a hacerlo lo mejor que pueda voy a preparar bien estas horas ya de lo que queda para la competición mi carga mi descansar lo que tengo que descansar todo lo que me había programado juan vale y ya te digo yo en ese sentido tuve el apoyo de la familia que estaban ahí conmigo y no me sentí tan no me sentí tan solo pero son momentos que realmente yo siempre digo el culturismo es un deporte muy individual vale y eres tú el que te lo tienes que comer todo está claro tú eres el que tiene que trabajar tú eres el que tiene que hacer dieta tú eres que el que tiene que descansar cuando toca o sea tú eres el que tiene que hacer todo el trabajo y es un deporte individual pero siempre siempre o yo por lo menos creo que siempre el tener personas de confianza gente que te quiere a tu lado animándote apoyándote creo que es fundamental porque si no estás como muy limitado y a veces o eres un crack mentalmente súper fuerte súper preparado o a veces la mente no nos flojea y siempre tenemos esos bajones de que dudas de ti mismo entonces el tener ese apoyo de esa gente realmente a veces te hace superar y que te hace que te crezcas y sacar fuerza de donde a veces no las tú no las encuentras y eso te hace ir más arriba vale pues bueno total fuimos al pesaje ya había todos los que había sí que estaban fuertes el canario estaba muy grande 100 kilos no sé si pensaba yo no pensaba yo en esa competición creo que salí con 90 91 kilo 90 91 92 entre 90 y 92 kilos no pese más de ese peso pero claro veía el canario si estaba fuerte pero era bastante alto el chaval de gijón estaba muy bien la verdad que tenía un cuerpazo una línea muy bonita bien pero bueno salimos a competir y por suerte y pude volver a la naqués a entrenar gané la competición y la hito fue muy bien la verdad que sí pero ya te digo son anécdotas que te hacen un poco de lo que era la vieja escuela no sea de la vieja escuela parte vale que siempre hay el conflicto de entre la new school o la old school y cosas buenas de la vieja escuela es que aprendías mucho pero nadie te sacaba las castañas del fuego vale y tu entrenador te machacaba e intentaba sacar el máximo yo y hablo por mi experiencia lo que yo viví con juan no un tío súper duro súper rudo y que no le vinieras con cuentos no le vinieras con excusas aquí hay que trabajar tú eres capaz de ello esfuérzate al cien por cien y llegar a donde tengas que llegar no pero pero no es vamos a decir mimar demasiado a la letra eso va con la mentalidad de la sociedad actual también no protegemos demasiado por ejemplo a nuestros hijos le damos todo muy hecho muy masticado escuchar pues el deporte pues un poquito igual trabaja te lo tú vale tienes una línea un entrenador es la persona que te marca la línea a seguir y el que la tiene que seguir eres tú tienes que confiar en esa persona pero machacando antiguamente lo rudo de la vieja escuela que era que te marcaba las pautas y no se volcaba vale por lo menos juan no se volcaba contigo hasta que tú no le habías demostrado que realmente lo querías que era tu pasión que lo sentía que lo deseabas que entonces cuando él veía que tú te dejabas los cuernos en el gimnasio que lo machacabas que hacías tu dieta que tal entonces es cuando sí que te prestaba atención vale entonces es un poquito de la pasión un poquito de lo haces porque tú quieres nadie te obliga a hacer lo que quieres lo quieres conseguir quieres ganar quieres conseguir el físico que tú tienes en tu mente pues te lo vas a tener que trabajar tío aquí no hay atajos aquí no hay milagros currátelo y y como yo siempre cuando comentamos estas cositas y tal como siempre os digo cuál es tu potencial no lo sabes exprime tu potencial máximo llegarás tan lejos como te permita tu potencial o tu genética pero vale he visto casos que con genéticas más limitadas por a base de esfuerzo trabajo tesón constancia ponerle huevos al asunto y y r que r y el que la sigue la consigue entonces bueno que os sirva un poquito de bueno de reírnos un poquito de experiencia y inculcaros un poquito eso de el que la sigue la consigue si tienes una pasión disfruta a lo mejor no llegas al mister olimpia vale bueno pero has vivido lo que has querido lo has hecho con pasión y lo has disfrutado que es lo más importante disfrutar de lo que estás haciendo que la vida sin un objetivo vale márcate ese objetivo trabaja para conseguirlo y disfruta el camino eso es lo mejor que puedas hacer en tu vida igual chicos no doy más la chapa nos vemos pronto y entrenar duro